¿Qué tal mis bellas amigas? Una vez más es día jueves y gracias a Dios estamos aquí y vamos a grabar un video de bordado español. Bueno pues para esta puntada amigas vamos a ir haciendo variante de estas. Vamos a realizar en el primer cuadrito que tenemos más oscuro un asterisco, ignoramos el blanco y vamos a realizar el segundo asterisco aquí. Ignoramos el blanco y vamos a trabajar los tres primeros cuadritos en asteriscos. Si ustedes amigas no saben cómo realizar el asterisco les recomiendo que vean el video de bordado español número uno y número dos ahí les muestro cómo realizarlo. Para esta puntada amigas yo voy a ocupar estos tres tonos de hilo que son hilo cristal, ustedes pueden ocupar el hilo que sea de su agrado. Yo voy a ocupar tres tonos diferentes, al igual ustedes allá en casita van a ocupar tres tonos diferentes y voy a ocupar una aguja de canibal. Bueno pues voy a realizar las tres líneas con asteriscos. Ahora ya que tenemos realizadas las tres líneas de asteriscos amigas vamos a trabajar con el siguiente tono, este tono que es rosa. Voy a salir en el asterisco de aquí en la parte de medio tomando este bracito que tenemos aquí y vamos a tomar el bracito que tenemos acá en la esquina vamos a pasar debajo de él y vamos a pasar nuevamente debajo de este que tomamos al principio y vamos a hacer dos vueltas por espiga. Aquí ya llevamos una y con estas serían dos introducimos nuestra aguja a la tela amigas y nuevamente vamos a salir en la esquina de este mismo bracito de este asterisco aquí. Vamos a tomar el bracito que tenemos en la parte de acá de esta esquina y vamos a pasar aquí abajo de este otro que tomamos principalmente vamos a completar dos vueltitas por figura. Bueno ignoramos este asterisco vamos a salir hasta esta esquina del que tenemos aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí tomamos este bracito una dos veces introducimos al final nuestra aguja a la tela volvemos a salir aquí en esta esquina que tenemos acá tomamos el bracito que nos manda que está en contra de la esquina aquí en contra esquina y pasamos una vez dos veces debajo de él y así vamos a hacerle hasta terminar toda la línea. Ya que tenemos lista esta línea una vez más amigas vamos a trabajar con el mismo tono de hilo y vamos a salir en la parte de aquí del asterisco central que tenemos vamos a tomar el bracito que tenemos aquí en la esquina y nuevamente vamos a completar la espiga vamos a pasar una vez dos veces debajo de él al finalizar lavamos nuestra aguja a la tela y volvemos a salir en la esquina de aquí del mismo asterisco que estamos trabajando pasamos debajo del que tenemos acá justo en la esquina y realizamos una vuelta y dos vueltas y aquí finalizamos clavando nuestra aguja a la tela ignoramos este asterisco nos pasamos hasta este que ya trabajamos anteriormente nuevamente salimos aquí justo en la esquina y vamos a tomar la esquina de este asterisco el bracito de acá y pasamos debajo del una dos veces finalizamos clavando nuestra aguja a la tela y salimos justo aquí en la esquina y así hasta terminar la línea una una vuelta y dos finalizamos clavando nuestra aguja a la tela y así terminamos toda la línea bueno pues ya tenemos lista toda nuestra línea aquí trabajada ahora vamos a trabajar con el siguiente tono yo aquí voy a ocupar un verde lo que vamos a hacer amigas ahora es salir en esta esquina de aquí del asterisco con este tono verde y vamos a pasar debajo de este asterisco que tenemos acá con el hilo verde vamos a pasar también debajo de esta esquinita que tenemos acá vamos a pasar debajo de este asterisco que tenemos aquí debajo de la esquina de este bracito que está aquí también debajo del asterisco siguiente y así voy a ir girando mi la bolsa le vamos a ir envolviendo todo el contorno de la florecita que se formó vamos a pasar en la esquina de aquí con mucho cuidadito pasamos debajo de este asterisco completo y así vamos a pasar envolviendo todo dos veces vamos a envolver toda la florecita para que ella quede dentro del cuadrito que se forma vamos a pasar dos veces también vamos a dar dos vueltas con cuidadito y aquí recuerden que empezamos aquí vamos a finalizar las dos vueltas que realizamos clavamos nuestra aguja a la tela vean así es como nos va a quedar bueno pues ahora vamos a salir nuevamente hasta la esquina que tenemos acá de este bracito todos los demás lo vamos a ignorar nos venimos hasta acá y vamos a trabajar de la misma forma vamos a pasar debajo de este asterisco debajo de este bracito igual debajo de este asterisco de los primeros bracitos debajo de esta esquina aquí debajo de estos tres y así vamos a ir trabajando todos amigas hasta completar las dos vueltas por figura recuerden bueno pues así la voy a terminar yo y ahorita les voy a mostrar como me queda sale es muy sencilla y bonita también aquí finalizamos las dos vueltas y clavamos nuestra aguja a la tela voy a finalizar las siguientes para que vean como queda bueno pues mis bellas amigas vean así nos queda esta hermosa puntada se ve muy bonita espero que les guste que la lleven a cabo como les digo ustedes pueden ocupar todos los tonos que sean de su agrado por el reverso nos debe de quedar así amigas todas las líneas rectas no nos tiene que quedar telarañita sale es lo que hace que el bordado español se vea bonito que también en el reverso quede bien bueno pues espero que les haya gustado si Dios quiere nos vemos dentro de ocho días con una puntada más en bordado español espero que les guste si es así no olviden darle like o me guste no olviden suscribirse a mi canal amigas para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis videos añadir los favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien no olviden dejarme sus comentarios bye bye